Bueno, para este ejercicio separe las herramientas como un trozo de papel higiénico, los lápices, vamos a usar dos, en este caso voy a usar un 4B y también tengo un HB, están medio gastados ya, por eso están cortos y un difumino, el difumino vamos a usar también, ok? Voy a usar para comenzar el HB y voy a empezar por la oreja me faltó hacerle la parte de adentro de la oreja y ahora sí de forma muy liviana empiezo a sombrearle, a darle el tono gris como se ve en la foto sin apretar el lápiz, muy liviano tratando de que no quede espacios en blancos fíjense como lo voy agarrando el lápiz de manera muy suave, voy generando, tapando toda la oreja tratando de que se parezca mi enfoque va únicamente a la oreja ahora no estoy mirando las otras partes, solamente la oreja ese pedacito entonces lo único que estoy intentando es que quede ese mismo gris con el difumino le voy a dar unos lo paso suavemente para que quede el aspecto mucho mejor le voy a dar el contorno por lo menos de este lado que se ve más oscuro para eso el lápiz debe estar afilado debe estar con la punta fina y la parte de adentro de la oreja que es un gris también un poco más oscuro que el que hice hace un rato entonces con el mismo HB le doy un poquito más de fuerza tratando de que sea prolijo algo así y nuevamente difumino para entonces el difumino vamos a estar usando para estos lugares muy pequeños como la oreja puede ser la boca y el papel higiénico vamos a estar usando en las zonas más grandes ok tenemos la primera oreja terminada vamos por la cabeza voy a empezar a hacer toda la cabeza me voy a centrar solamente en esta parte los ojos van a hacer el siguiente paso entonces ¿dónde pega la luz? en la luz pega desde este lado bien entonces acá toda esta zona como se ve en la foto debe ser clara y de este lado todo este costado de nuestro osito debe estar oscuro entonces con el mismo HB vamos a dar una primer capa de gris con paciencia con suma paciencia entonces lo que vamos a lograr con con todas estas sombras con todos estos tonos en gris que nuestro dibujo quede mucho más impactante queda mucho más real y para eso lleva trabajo lleva su tiempo pero te garantizo que el resultado es mucho mucho mejor que estar apurando el proceso hay que estar concentrado disfrutando el proceso como se va logrando poco a poco lo que uno va haciendo bueno acá a partir de la mitad de la cara empieza a ser un poco más claro ya le disminuyo un poco la fuerza la presión del lápiz le voy bajando entonces tenemos la primera etapa y ahora ya no uso el difumino voy a usar el trozo papel higiénico y lo agarro así la esquina del papel higiénico que es esta lo agarro con el dedo de esta manera y le voy pasando todo todo tratando de no salirme de la cabeza que quede todo prolijito bueno acá se borró un poco el ojo aún se sigue viendo pero hay que tener cuidado de eso que no se borre las líneas vamos por el otro costado para terminar acá para hacer la luz o las partes claras nunca se usa goma simplemente no tapo del lápiz me freno ahí más o menos en esta parte y dejo el fondo blanco no uso ninguna goma sinceramente ni mencioné la goma todavía la goma es justamente para para usar en esos momentos que salen las líneas por fuera algún error alguna mancha pero para hacer luz no se usa goma simplemente hay que ir cuidando las zonas blancas hasta ahí entonces ahora con el papel higiénico el papel higiénico se va manchando en la puntita entonces esa mancha puede jugar a nuestro favor para que quede el aspecto un poco más clarito de vuelta al mismo proceso sin apretar de más de a poquito voy oscureciendo todo el cachete sin tapar esta es la boca ¿no? porque acá la boca es blanca o gris claro ¿cuánto estoy apretando el lápiz? bueno un poquito más que antes levemente un poquito más yo voy calculando la fuerza que le puedo dar al lápiz sin pasarme sin sobrepasarme porque si aprieto de más ahí donde quedan esos rayones y le tapo casi le aprieto un poco más que queda así y ahí vuelvo a hacer toda la cabeza de nuevo ya con una presión de lápiz diferente que le aprieto Voy a hacer la nariz El hocico Estoy usando el 4B Suelo hacer un borde De esta manera Le refuerzo, le remarco Bueno, acá la punta Este costado de la nariz es mucho más oscuro que este lado Por la luz Entonces, todo este borde Es el mismo negro que el ojo Hasta la mitad Y la otra mitad es un gris un poquito más claro O sea, es un gris oscuro Pero un poco más claro que este Costado ¿Se nota? Creo que sí Entonces le voy a volver a dar Un poco más de fuerza acá El hocico Toda esta parte de la boca Entonces acá Toda esta parte es clarita Un gris muy suave Y ahora sí cambio el difumino Y el difumino le doy más En el borde Por debajo de la boca Le doy Voy a girar un poco el papel Y la boca Que se ve acá Aunque se tapó un poco La boca del osito La sonrisa Es así Estoy mirando la imagen Es así Un pequeño gris Hasta ahí nomás Porque no se ve todo completo Y con el difumino Le doy un poquito Para que no quede una línea tan marcada Le doy un poquito Hasta allí Resalta la luz Creo que se ve Se nota Uso una brocha Para sacar La mugre Y quedaría algo así Queda como una línea blanca Debajo Y simplemente es Borrado Nada más Que eso Eso se logra con la herramienta De La goma retráctil Voy a hacer el otro ojo Usando el 4B Es como repetir El mismo proceso Bien Vamos Por la otra oreja Cambiar al HB De nuevo Voy a hacer Esa parte Que está faltando Acá Y vamos Con el gris Simplemente Las sombras Que tiene La oreja Que parecen Unas pequeñas líneas Pero son las sombras Nada más Que eso Vamos por esta parte Que es un poco más oscuro Que es un poco más y así tenemos la cabeza ya casi terminada le contorneo una leve línea sin dejar muy marcada para que no se note y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.